4. Gracias Jesús, porque me concediste tales padres. De esta manera, tuvieron que pasar tres años más para que pudiera realizarse en esa vocación, por lo que se sentía cada vez más atraída. Aunada a esa amarga espera, una terrible prueba tuvo que sufrir junto con toda su familia. Su hermano Eustaquio había sido enviado a Los Ángeles, California, para continuar sus estudios de ingeniería en una universidad dirigida por padres jesuitas. Para el cumpleaños de su mamá, regresó a Mazatlán, pero desde su llegada, un dolor agudo y vómitos frecuentes fueron los primeros síntomas de una fatal enfermedad. Con solo 20 años, una peritonitis fulminante acabó con su vida. El amado hermano, con quien había compartido toda clase de momentos bellos, se fue de la forma más inesperada y absurda. El vacío que dejó en cada uno de los miembros de esa numerosa familia fue enorme y muy difícil de superar. Una profunda huella dejó en Manuelita la heroica resignación de sus padres. Su único hijo, en la plenitud de la edad, en el colmo de las ilusiones, cuando su temperamento, inteligencia y jovialidad solo auguraban un halagüeño por venir, fue arrebatado de sus brazos por una enfermedad implacable. En la memoria de la joven quedó grabada para siempre la actitud de sus padres en momentos tan difíciles. La figura de su madre, de rodillas a la cabecera de la cama del moribundo, oprimida de dolor y sin derramar una lágrima. Durante las últimas horas de la vida de su hijo, se la pasó hablándole, inspirándole actos de amor, de conformidad, de humildad y de perdón. El enfermo, mientras tanto, repetía las frases con tal naturalidad y paz que todos quedaban edificados. Manuelita recordaba maravillada cómo su hermano nunca dejó de pronunciar los nombres de Jesús y de María hasta casi el momento de expirar. En su memoria había quedado grabada la terrible experiencia de su padre ante semejante pérdida. Lleno de impotencia, no hacía más que dar vueltas por la habitación sin tener el valor de acercarse y ver el sufrimiento de su hijo tan querido. Al morir, sintiendo un dolor indescriptible, vio cómo su esposa, inundada de lágrimas, se inclinaba para amortajar al joven ya inerte. Don Eustaquio, traspasado por la pena, se acercó a su mujer, la besó en la frente y solo pudo decirle, hija, bendito sea Dios. Su esposa, con el corazón traspasado, le contestó de la misma manera, sí, bendito sea Dios. El haber contenido el llanto todos esos días, pues nadie se atrevió a manifestar abiertamente la profunda pena, ocasionó que la madre de Manuelita y una de sus hermanas enfermaran gravemente. La vena aorta se les inflamó tanto que corrían el riesgo de que se reventara. Por prescripción médica, permanecieron en reposo absoluto y no pudieron asistir a los funerales del joven Eustaquio. Su padre tampoco se encontraba en condiciones de resistir la despedida final. Parecía imposible que aquel cuerpo atlético de su amado hijo se encontrara ya por la clase de enfermedad padecida en un estado avanzado de descomposición que los obligó a sepultarlo de inmediato. Aún así, aquel día fueron las elecciones presidenciales y el envejecido abogado, con todo su dolor a cuestas y ante el asombro de quienes conocían por lo que estaba pasando, lo vieron llegar a las urnas y emitir su voto. Después de la muerte de su hermano, Manuelita tuvo que esperar 11 meses más para ingresar a la orden de la Ave María. Una vez que su padre recibió la jubilación como juez de distrito, toda la familia se trasladó nuevamente a Tepic y de esa ciudad parte hacia su tan anhelada vida conventual. En Mazatlán, su padre la entregó a la hermana del señor obispo de Tepic, desterrado en Estados Unidos, a fin de abordar el tren que las cruzaría por los estados de Sinaloa y Sonora para dirigirse más adelante a Los Ángeles, California. Por un lado, a Manuelita le angustiaba enormemente dejar a sus padres, todavía muy tristes ante la terrible pérdida de su hermano. Ella era la primera, después de Eustaquio, que salía de casa y su partida parecía ser definitiva. A pesar de haber tenido una complexión más bien robusta hasta entonces, en los últimos meses había perdido cerca de ocho kilos. Le dolía sobremanera, además, alejarse de cada una de sus hermanas, siempre todas tan unidas y cariñosas. Pero por otro lado, la ilusión de dedicar su vida a la oración, alejada del mundo, para entregarse por entero al enlace pleno con Jesús y ofrecerle su obediencia, castidad y pobreza, la llenaban de una paz y alegría interior muy difícil de comprender.